¿Qué es la respuesta de la meditación? Es un mirar adentro desde el vacío y entonces es cuando va a emerger la información valiosa, entonces es cuando te vuelves intuitivo, entonces es cuando te vuelves creativo y te vuelves alógico porque la vida no es lógica. A mí si hace tres años me hubieran dicho que iba a venir a este lugar a hablar de este tema no me lo hubiera creído seguramente y hubiera dicho que no. A mí si hace 15 años me hablan de la evolución que yo iba a experimentar en mi vida hubiera dicho que no. Entonces la vida es otra cosa y nuestra mente es otra que a veces nos impide vivir la vida y esa es la cuestión. Desde la mente racional no se vive, se malvive porque además la mente racional nunca está aquí ahora, está o en el futuro o en el pasado pero nunca está en el momento presente. Y aquí es donde ocurre todo. Yo quiero cambiar mi vida, cambia tu presente. Es que yo quiero que mañana, pues tienes que cambiar el presente. Y entonces verás como se produce un nuevo futuro. Si no, no hay cambio posible. Entonces aquí es donde hay que intervenir, en el momento presente. Pero no es estar aquí ahora en esta sala, escuchando esta conferencia, yo facilitando una ponencia. Es estar presente todo el tiempo. Cuando acabo tengo que seguir presente y cuando me acueste tengo que seguir presente. Y es que ahí es cuando sucede la vida. Lo importante de la vida sucede aquí y ahora. No va a suceder mañana. Y lo que ha pasado, ya está pasado. No va a cambiar. Déjalo. Déjalo ir. Porque ya no puedes intervenir sobre ello. Sí se puede. Pero no desde la mente racional. ¿Vale? El libro tibetano de los muertos, como tanta información, muchas culturas han hablado de que la vida humana es mucho más que la existencia del cuerpo. Muchísimo más. Tú preexistes, existes y post-existes. Y hay toda una tecnología. Los chamanes tienen una tecnología sobre este tema. Yo tengo amigos que han estado en la selva con indios Yanomamis. En el interior de Bolivia, en el interior de Perú. Y en la selva amazónica. Y ellos me contaban cómo algunos indios, llegados a los 60, 60 y tantos años, en un estado físico que muchos occidentales ya quisieran tener, se despiden tranquilamente del clan, se internan en la selva y se dejan morir. Generalmente se sientan, se acurrucan junto a un árbol, lo cual tampoco es casual. Habría mucho que hablar de ese tema. Y ahí se entregan y se marchan. Y no hay enfermedad. No hay nada. Y en horas han fallecido. Y claro, uno se pregunta y dice, no, aquí lo normal es morir de una larga enfermedad. Con el organismo destrozado. Porque además, la técnica lo que hace es mantener un organismo que se colapsa, mantenerlo vivo, no facilita que tú te despojes de esa chaqueta rota. No, se va parcheando y se vuelve a hacer un zurcido. Y se vuelve a poner otro trocito de tela. Y luego se vuelve otra vez a zurcir. Así hasta que ya no hay donde zurcir nada más. Y ya entonces decides abandonar. No sería mucho mejor que llegado a ese momento uno pudiera recogerse sencillamente y poder abandonar el cuerpo sin sufrimiento. A mí me parece un ejemplo maravilloso. Pero es que los yoguis también lo hacen. El conocimiento de los sufís también está ahí y te dicen lo mismo. Los budistas, los sintoístas, un montón de culturas. Lamentablemente estamos en la región del mundo actual donde toda esa información se ha perdido. Y donde lo normal es tener miedo a la muerte. Y ni hablar de trascendencia. Por favor, vivimos en un mundo material. O sea, déjate de rollos. Hay que producir. Aquí lo que importa es el día a día. Es ir al trabajo, cumplir un horario y cumplir las obligaciones. Pues mire usted, estamos radicalmente equivocados. Estamos al otro extremo de lo que es importante. A menudo esas personas que han producido, que han llegado a ser ricas, cuando están en sus últimos días de vida, en lo que piensan es en lo que no vivieron, en lo que no dijeron, en lo que no hicieron. Eso es en lo que piensan. No piensan en aquel talón tremendo que ganaron aquella vez. No piensan en sus posesiones. Has venido desnudo, te vas a ir desnudo. Ya tienes suficiente, pues ya está. Dedícate ahora a vivir. Porque la vida es eso, no es lo otro. Eso es una parte en todo caso de la vida. Pero no es la esencia de la vida. Y de hecho hay mucha gente, muy adinerada, extraordinariamente infeliz. Luego te están diciendo que ese no es el camino, que es otra cosa. Luego, ¿dónde está la felicidad? La felicidad es un estado interior. Y es un estado interior que tú tienes que ganarte a pulso. Y es un estado que es independiente de lo que suceda. Yo recuerdo a la abuela de un chamán boliviano, chamalú, una persona espectacular. Os recomiendo que busquéis información sobre él. Este hombre se mete en el mundo del chamanismo porque en un momento determinado él y sus hermanos tenían una abuela que era feliz. Era básicamente feliz. Y entonces el grupo social donde ellos vivían la tachaban de loca. Porque siempre estaba contenta. Siempre estaba sonriente. Ese es el estado natural del hombre. Y ellos un día se preguntaron y le preguntaron a la abuela. Oye, tú, pero ¿cómo eres feliz? Ocurra lo que ocurra, tú siempre estás contenta. Y ella hacía eso precisamente. Es que este es el estado natural del ser. Ese es el estado que tú tienes que conseguir. Y a partir de ahí ellos dijeron, oye, pues nosotros vamos a seguir el camino del chamanismo. Que es el que tú has seguido. Porque aquí hay algo importante. Generalmente ahora el problema está en que es difícil que nadie haga un recorrido de esta profundidad, de este calado. Porque ahora lo que se busca es, yo pago y obtengo inmediatamente. Y ese es el valor del dinero. Es decir, es un medio para obtener muchos fines a gran velocidad. Cuando Pitágoras fue iniciado en un templo egipcio, estuvo esperando ocho años en la puerta del templo. Vosotros os imagináis que Chúa en su taller tuviera una información muy valiosa. Y que todos los días entraran en el taller, abría la puerta, pasara, hiciera sus actividades. Entrase gente, salía gente, etc. Y tú que quieres obtener esa información tuvieras que esperar en la puerta ocho años. Yo soy incapaz de imaginarlo. Creo que esperas unas horas. A las horas ya estás poniendo a escurrir a esa persona. A los días estás, no solo te has marchado, sino que además estás metiendo en las redes sociales todo tipo de barbaridades sobre esa persona. Porque esa persona tiene una información, es una estafadora, tal, no sé qué, no sé cuál. Pitágoras estuvo ocho años. Ocho años para ser iniciado. Pitágoras cuando vuelve a Grecia, lo que hace es que a aquellos que mete en su escuela, tiene dos tipos de alumnos. Los alumnos convencionales a los que les enseñaba matemática, les enseñaba conocimiento en general, hasta un determinado punto, y aquellos que eran su núcleo duro, a los que iniciaba. Y la prueba para ser iniciado es, habrás de estar tres años en silencio. Y si rompes el silencio, vuelves otra vez a empezar esos tres años. Y entonces el que lograba esa prueba era iniciado por Pitágoras. Claro, así sí que se valoran las cosas. Imaginad. Yo cuando fui iniciado en Kriya Yoga por primera vez, estuve años para ser iniciado en Kriya Yoga. Y hasta que no tuve una serie de experiencias, que evaluaron una serie de monjes que eran expertos en eso, no me dieron la autorización. Ahora la gente lo consigue sin ningún tipo de dificultad. ¿Qué valor puede tener eso? Ninguno. Porque prácticamente no hay esfuerzo. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Aquí se pierde en poco el equilibrio de las cosas.